Cuando nace, en donde y como lo llaman, recopilamos la información que ha surgido hasta el momento sobre todo lo que tiene que ver con la llegada del nuevo bebé de la familia sus ex. Aquí la lista. 1. El lugar, aunque no se ha especificado en qué lugar tendrá lugar el nacimiento, lo que se sabe casi de cierto es que no se llevará a cabo en el alhalido del hospital ST. Mary, como sucedió con Kate Middleton y la princesa Diana. Debido al reciente cambio de casa de los sus ex, los comentarios aseguran que Meghan podría tratarse en el hospital Fribley Park en Surrey, más cercano a su nueva casa. 2. Es por esto que a principios de esta semana, los empleados del castillo de Windsor no pudieron acceder a uno de los estacionamientos del lugar debido a trabajos en la nueva casa de Meghan y Harry, from More Cottage, según informó The Sad. El diario cree que se trata de los preparativos para mantener aislada la zona de prensa y curiosos. 2. Una de las hipótesis más comentadas es que Meghan se decida por un parto en casa como lo hizo la reina con todos sus hijos nacidos en el palacio Buckingham. Esto luego de informes de que Meghan ha estado viendo a una doula, que recibió de regalo una cuna ecológica y beberla se lide y la potecarí, un lugar de venta de productos veganos y holísticos para embarazadas. 2. La fecha. Cuando en octubre pasado, Kensington Palace anunció que Meghan Markle estaba embarazada justo al inicio de su viaje oficial por Australia, la única pista que dieron sobre la fecha de nacimiento es que sería en la primavera 2019. Esta información dejaba abierta una amplia ventana entre marzo 20 hasta junio 21. 3. Sin embargo, tuvimos más información cuando en enero de 2019 un fan en Bikener le preguntó específicamente a Meghan para cuándo esperaba a su bebé. A lo que ella contestó que en algún momento entre finales de abril y principios de mayo. 4. Finalmente el 12 de febrero, el actor, y amigo de la familia, George Cuny en medio de una declaración en la que defendía a Meghan del acoso de la prensa, reveló casualmente el tiempo de embarazo de Meghan. 5. Ella es una mujer que a sus 7 meses de embarazo está siendo perseguida, vilipendiada de la misma forma en que le hicieron con Diana, dijo. Con esta revelación, las cuentas indican que Meghan habría cumplido 8 meses de embarazo en marzo 12 y 9 meses en abril 12. Sin embargo, las fechas límites en un embarazo usualmente están puestas a las 40 semanas, lo que nos daría una fecha alrededor del 10 de mayo. 3. La licencia de maternidad Si comparamos a Meghan con su cuñada Kate Middleton, recordamos que la duquesa de Cambridge dio inicio a su licencia de maternidad exactamente un mes antes de dar a luz a cada uno de sus hijos. De ser así, la última salida de Meghan oficial fue el 19 de marzo, exactamente hace un mes. Con lo que la duquesa de sus ex podría anunciarnos la llegada de su nuevo bebé ahora. 4. Los amigos y familiares cercanos Para saber más del próximo nacimiento es indispensable examinar quién y cuándo están cercanos a Meghan. Una gran pista surge de la agenda oficial de los miembros de la familia real. Por eso, el anuncio que el príncipe Carlos, y Camila realizarán un viaje oficial a Alemania de mayo 7 a mayo 10 hace pensar que el bebé está programado para antes de esas fechas, sabiendo lo cercanos que son a esa pareja. 5. La semana pasada, el amigo y maquillista de la boda de Meghan, Daniel Martín, compartió una historia en Instagram que lo ubicó en Windsor, muy cerca del lugar donde ahora Meghan vive. Además, mandó un mensaje a sus clientas asegurando que estaría de vuelta la primera semana de mayo. Por su parte, la reina Isabel visitó Windsor este 18 de abril para un evento de Semana Santa mientras que la mamá de Meghan fue fotografiada hace solo dos días en su casa en California. 5. La primera foto hace unos días, los próximos padres anunciaron que preferían mantener en privado sus planes de nacimiento. Y se supo que la fotografía oficial se llevaría a cabo solo días después del nacimiento con un pequeño equipo de prensa. Por eso, es de esperarse que la primera imagen que veamos de nuevo integrante de la familia sea publicada en la cuenta de Instagram de la pareja, abierta en abril 2. 6. El consultor de relaciones públicas y experto en realeza Richard Fitzwilliam dijo al diario The Sun Online. Puede que no sea una coincidencia que acaben de abrir una cuenta de Instagram. El nacimiento de Daily Sussex será un evento global. Si no hay una posada fuera del hospital, la pareja, en esta ocasión tan personal, se asegurará de mandar fotos a los millones que están esperando por ellas. 7. Vale la pena recordar que son una pareja de celebridades, y sabemos lo importantes que son para la familia real. 7. El nombre. Cuando los Sussex abrieron su cuenta en Instagram enseguida surgieron las especulaciones de que sería ahí donde obtendríamos las noticias más frescas sobre el nacimiento de su primer hijo. Y al parecer, así fue. En un inusual comentario hecho a través de esa red, Meghan y Harry revelaron por primera vez el nuevo nombre de su hijo. 8. En el post en el que agradece los regalos obtenidos en el baby shower realizado en redes, los papás escribieron, en nombre de el duque y la duquesa, y bebé Sussex, muchas gracias. Es la primera vez que ellos hacen referencia al niño como bebé Sussex. Katie y William nunca hicieron referencia a sus hijos con un sobrenombre antes de nacido. 9. El, esperado, anuncio. A pesar de que el 11 de abril la pareja comunicó que mantendría en privado el recibimiento de su primer hijo, se espera un comunicado oficial con la noticia. Si el nacimiento recibiera un tratamiento parecido a los de Kate Middleton, el palacio debería anunciar que la duquesa está entrando en trabajo de parto y que, de ser así, fue transportada al hospital. 10. Horas después, y tras haberse lo comunicado a la reina primero, se anuncia el nacimiento del bebé. Más tarde se emite un anuncio oficial del nacimiento para la prensa con la hora, el sexo y el peso del recién nacido. Días después se da a conocer la fotografía oficial. Y en algunos casos hasta una semana más tarde, se revela el nombre oficial del nuevo integrante de la familia. ¡Suscríbete al canal!